URÁGENO TENO Aguanta corazón no seas cobarde Si te tienes que ausentar que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo Con coraje norteño Y eso es ¡Coraje norteño! Toma este anillo que tiene Mi nombre grabado Tómalo y póntelo En el lado del corazón ¡Coraje norteño! Ya parece que voy cruzando el puente De Matamoros con rumbo a Vallehermoso Se divisan las praderas y mil ríos Y los cantares de los pájaros hermosos Adiós Estados Unidos Me despido De sus bellezas y sus artes tan preciosos Andale chata, ven a bailar Es la cumbia que ya va a empezar Andale chata, ven a bailar Es la cumbia que ya va a empezar Es la cumbia de mi rancho Que ya pronto va a empezar Vamos a bailar muchachas Vamos todos a gozar Es la cumbia de mi rancho Que ya pronto va a empezar Vamos a bailar muchachas Vamos todos a gozar Un paso adelante Un paso hacia atrás Mueve tenera si sabes bailar Un paso adelante Un paso hacia atrás Mueve tenera si sabes bailar Y nos vamos al rancho Coraje norteño Coraje norteño Decían que cargaba el diablo Mentiras no traía nada Lo que traeba en su cintura Era una pistola escuadra Era una pistola escuadra Robaba y mataba gente Porque así se divertía Su cabeza tenía precio Quince mil pesos valía Coraje norteño Si quieres ir a la sal A las nubias de moreno Si no quieres ir a pie En silla la guaculota ¿Qué te parece? Guay, guay, guay Very good, very good, very good Very, very, very good Me subí por el cincho Me despecé por el tapojo Y al llegar al coquicillo Me encontré con el tubero ¿Qué te parece? Guay, guay, guay Very, very good, very good, very good Very, 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 very good Y échale con paleo Que suena esa tuba salvaje Yo tengo mi carabina Que arregla de chicharrones Con que le tiro a los patos Corazón porque estás triste ¿Qué te parece? Guay, guay, guay Very, very good, very good, very good Very, 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 very good Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres de un guayabo Currucu, currucu Le cantaba el palomito Currucu, currucu Que volvieras unidito Y hay sin útil que vuelva Lo que fue Ya no es Es inútil que quieras Comenzar otra vez No interrumpas mi vida Yo no te puedo amar Solo sé que tu boca No la vuelvo a besar No la vuelvo a besar Me pido un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienzo Hoy comienzo Hoy comienzo